Estas prendiendo con el gas, pero la voz Ya yo, vaya, vaya ¿Qué onda, caramba? ¿Qué onda, caramba? El video, el video Vaya, vaya La salita mía, tu marido lo que hace La salita le voy a La salita le voy a Caliente, la Eveline Ya caliente Feliz cumpleaños, Maribel Que sope a tu quincón, diré Que sope a tu marido Maribel, te nos perdiste ¿Dónde has perdido? ¿A dónde has ido? Cállate A Rockies A GPS Maribel, te nos pasó Hola, Maribel, estoy volando Volando culo La león está aterrizando Marú I'm a guy I'm wearing a arma Mi, ya, Maribel, ya, cortame Siento roto de cover Ajá, ahijá Ajá